Poco tiempo después de que entrara en vigor el alto el fuego de 72 horas en Gaza, carros de combate israelíes lo han violado en Rafat, al sur de la franja, donde los blindados han efectuado varios disparos. La tregua sin condiciones pactada entre Israel y Hamas a instancias de Estados Unidos y la ONU permitía la presencia de las fuerzas sobre el terreno. La artillería de las tropas ha causado seis heridos, uno de ellos grave. Mientras tanto, los servicios de rescate han iniciado sus labores de búsqueda de víctimas o heridos durante la apertura de la ventana humanitaria. La cifra de muertos palestinos se eleva ya a 1.463. El número de heridos supera los 8.300. Desde que Hamas tomó control del enclave en 2007 hasta la fecha, Plomo Fundido había sido la operación israelí más sangrienta con 1.450 palestinos muertos. La cocaína humanitaria se el establece sufrir de víctimas o heridos supera los 7.100. El número de heridos supera los 4.150 palestinos se la corporal del enclave en 2007 hasta la fecha.